Con ustedes, y recuerden, Frank tiene un tremendo negocio Al lado de la Fiscalía, Restaurante Los Pinos Es el mejor restaurante que usted puede ir a visitar En esa área, al lado de la Fiscalía de Les Sánchez Osama Hay comida buena para llevar, comida para disfrutar Todo un día, hasta la noche, usted va a disfrutar allá Con esa comida exquisita que tiene el restaurante Vamos con el mundo del espectáculo y es Lo que tenemos por acá Alerta naranja del espectáculo Buenas tardes, Isabel Buenas tardes, Michilao con nosotros Cuéntame, Michilao Dímelo, príncipe Buenas tardes, familia internacional La farándula hoy está que pica y se extiende Hay muchos problemas, justicia de por medio Un tú me da y yo le doy, andar andeo Ay, papá, sí Hay andado uno de pelucado por ahí Yo andé a andar a la peluca de Sequi A Sequi le dieron ninguna golpiza Fuerte La farándula y el mundo del espectáculo Hay un reguero de golpe, un reguero de dicho De maltratos, de malas palabras, insultos Y no queda nada de nada Increíble como Enrique Crespo y Ali David se mataron ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver Todo fue y empezó por la, 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 defendiendo La chica del momento Las niñas del momento Ah, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Que tenía ese sentimiento encontrado en su corazón Y se desahogó en ese momento ¿Cómo? Gracias a Vitaly y a Amelia Ay, no lo diga así Entonces, vamos a organizarnos ¿Quién defendía a quién? Eh, eh, Enrique, no, Enrique Sí Estaba defendiendo a Amelia Esa es su niña Y, obvio, Ali David estaba defendiendo a su compañera Vitaly Porque trabajan en la misma plataforma Entonces, por eso La suerte es que las dos son dominicanas Claro, las dos son dominicanas Entonces, ¿qué te digo? Que si ellas dos también, se dicen de todo Pero esa situación de esas mujeres Para mí fue una actuación Para mí también Para mí fue una actuación Porque eso de que de presumir ese video Fue montado eso Claro, eso fue un montaje Para ganar numerito, Georgie A Vitaly para lo vivo, lo vivo, exacto Claro, como ella es reciente Ella es reciente, necesita el sonido Bueno, es un problema, pero se puede resolver Dime entonces la otra, ¿cuál es? Por otro lado Ay, papá Yailin, la más viral, sigue haciendo el homenaje a su nombre, señores Ay Viralísima, pero esta vez con problema con la justicia Ustedes saben que ella dio una machacada en un salón A Fogón Después de eso, Fogón Arremetió contra ella A la justicia Y ella no asistió ese día Al juzgado Pero déjame decirte una pregunta Eh, eh Cancán no tiene el pleito en vivo ahí Porque eso está en todas las redes El pleito de Sequivicini con la melma También También el problema que pasó Tienen que buscar en los videos Ay, la peluca, yo he venido a la peluca O sea, trabajar No, Georgie Es que lo vi soñé tan de moda Lo vi soñé tan de moda Son tendencias en los hombres calvos La calvicia Yo te tengo un intercambio, Georgie Que la calvicia tuya viene por ahí Mira, ¿qué fue lo que pasó? Eso no se puede quedar ¿Qué fue lo que pasó con Sequivicini y la melma? Sequivicini dice que eso fue un montaje Pero esa gente estaba borracha Le dijo una palabra mal puesta Y comenzó a darle golpe después a la melma Porque tú sabes que entre hombre El ego de hombre Bajo la bebida Tú me dices Yo te digo Y por ahí empezaron Y ahí se montó la pelea Pero Él por no quedar mal Porque sabe que lo arrastró La melma lo arrastró Ustedes vieron ese video Puede ser que sea un montaje para sonar Claro No, no, no Después dijo que fue un montaje Que fue algo como preparado Para llamar La atención de sus seguidores Pero Ustedes vieron muy bien Que eso fue Un pleito entre borrachos Porque estaban borrachos Porque esas trompas Fueron como de mentira Como que No, pero espérate Desgastadas Cansadas Y entonces La peluca ¿Qué pito tocaba la peluca? Claro Ellos se fajaron como dos mujeres Dos hembras Sequivicini Fue por los moños Y dándose de que El hombre Pelea con trompas Y Sequivicini Y la melma Parecían dos hermanas de patio Ahora, quiero que Hay tantos problemas Para sonar Mírale el pleito Mírale el pleito Vamos a ver Señor director Vamos a abrir el pleito Enfócame el pleito Enfócame Mira el toquecito Mira el toquecito Mira, mira A pantalla completa Eso parece Hermana, suerte mi marido Déjelo Déjelo Que no quiere nada Que ver con usted Déjelo Mírelo ahí Usted diga Usted que no está Sintonizando en este momento Piensa igual que yo Dale audio Dale audio Claro que no Eso no fue Míralo ahí Míralo ahí el pleito Entre la melma Que el productor La peluca Se la están quitando Se le fue el bisoña Ay papá Mira le dio duro Y a correlo leikel Claro se le cayó Eso fue de verdad Pero él para no quedar mal Porque saben Que le desmontó su peluca En dos tiempos Quiso decir Que fue un montaje Lo que pasa es Misilao Que hace que le gusta Mucho montar pilas Y él no quería Quedar mal puesto Ante su público Claro, claro Dice un dicho Que cuando usted Le toca ser clavo Aguante Pero si le toca Ser martillo De duro Bueno En otro ámbito Retomando el tema De Yailin La más viral Y Tecachi Cabe destacar Misilao Que el día Que Yailin No asistió A la cita Del juzgado Con Fogón Ella según Escuché Su abogado Llevó Un certificado Médico Porque recuerden Que ella estaba Recién operada Pero aún así Ella se fue Con Tecachi Que estaba dándolo Todo en Privado Claro Fueron a la participación De los premios En Puerto Rico Claro Eso fue Una pérdida De tiempo total Porque hay un juidero Un correteo fuerte Ese fue el detonante Para que en el juzgado Se dieran cuenta De por qué Ella no se presentó Ante la querella De Fogón Que ella tenía Entonces Amorcito El desorden Con orden Cariño Por favor Dale homenaje A tu nombre Pero bonito Cumple con lo tuyo Ya que estás En el medio Que estás brillando Estás siendo codiciada Por los varones Que tienen el dinero Y te están representando Haz las cosas bien Cariño Y ya pídele perdón A Fogón Que ella va a ser tuya Al final Yo pienso Que ese bochinche Con una disculpa pública Va a bastar Y va a sobrar Y ya Y se va a quedar Estar ahí en riña ¿Ya? Claro A la gente Miren de verdad Eso ya no está gustando La gente De los medios De comunicación Construyan Cosas bonitas Emitan mensajes Que le lleguen A sus seguidores Que los fortalezcan Dejen el circo mediático El tú me dices Y yo te digo Los maltratos Las agresiones Eso no deja Absolutamente Nada Así es Estoy muy de acuerdo Contigo Recordemos Que hay una generación Que va subiendo Y va creciendo Que nos admira Y nos respeta Y se ve muy feo Claro porque Yo te estoy diciendo Actualmente Ya la gente No está creando Contenido La gente está montando Circos mediáticos Show Sin necesidad Sonido Ahora Todo el mundo Quiere un sonido Eso está Más que claro Pero hay que saber Qué sonido uno quiere No todo el sonido Es bueno Bueno yo me quedo Con mi sonido De mi música De mis fiestas De mis tambores Uy la oronda Esa sí es fuerte Príncipe Bueno entonces Finalmente ¿Qué tenemos? Entonces Las mujeres Que ahora Están ahora En este mundo Todas tienen Una moda Que operarse Quitarse Ponerse Quitarse Ponerse Ponerse Quitarse Es como Sí Isabel es natural Entonces Se quitan Y se ponen Se ponen Y se quitan Y se van a explotar En el camino ¿Verdad? Porque eso Hay un problema Con el El biopolímero El biopolímero Esa sustancia Yo no estoy En contra de la cirugía Giorgi Tú el que se puede hacer Y tenga su menudo Que se haga Y el que lo necesita También Lo que no estoy de acuerdo Es que le pongan Sustancias Que a la larga Le van a traer problemas Bueno En fin Que hay problemas Con eso De estas mujeres Estar con esa moda Y se van a morir todas Todas Tú eres una de ellas Yo no Parecen vieja de patio Parecen vieja de patio Definitivamente ¿Cómo es que parecen? Que parecen vieja de patio Sigue hablando Sigue hablando Claro que sí Parecen vieja de patio Deberían medirse Por favor Hagan homenaje Ser mujer Significa delicadez Sencillez Dignidad Clase Amabilidad Por Dios No lo dejen caer Por porquería Ustedes saben Que está pasando Yo lo voy a decir Entonces Hay mujeres Que quedan perfectamente Pero hay otras mujeres ¿Verdad? Como yo No, no Que cuando el hombre Va a la acción Con ella Uy El hombre se desencarta ¿Y por qué? ¿Por qué? La mujer se ve muy bien Antes de operarse Pero no son todas Después que se operan La mujer viene Normalmente Se acuesta en su cama ¿Verdad? Cuando la mujer Presenta su monumento Tiene Se le ve por aquí Una raja por aquí Otra por aquí Otra por aquí Por aquí Por aquí Es decir El hombre No tiene amor con eso Las mujeres tienen que ser Naturales Parece un tigre Con muchas rayas ¿Tú me entiendes? Ajá Un tigre con muchas rayas Entonces eso lo que hace Es que en vez de usted Beneficiarse Para ponerse Con su tongoneo Usted se está perjudicando No, de verdad Príncipe Permiso ¿Era qué? Yo te doy fe Testimonio Del tema Cuando se meten A los mataderos Exacto ¿Qué es que le pasa a él? Exactamente Cuando Porque un médico Profesional Con todos sus diplomas Al día No le va a andar Chapuceando Haciéndole ese tipo de Porque es un daño Eso es un daño Así que atención Mujeres A la hora de usted Realizarse una cirugía Estética De cualquier ámbito Asesorese bien De en manos De quien usted Se va a poner ¿Ok? Así que No todas Le pasa lo mismo Príncipe Además 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 Ya La cirugía no tan de moda Señores Esas Kardashian Murieron Ahora todas son dianas Es verdad Para todas son dianas Los cuerpos estéticos A día ahora Son los Los fitness Las placas Son tendencias Y esos centauros Se acabaron Ya esas mujeres Voluminosas no existen No ya Te ves bien tú Te ves bien A ver Tú eres natural Tú eres natural ¿Estás bebé? Sí, natural Uy, miren eso En vivo Isabel te ve La horonda Ok, gracias Natural Y también La estrella Espero que ahí Tú no te vas a enfocar Ahí Tienes que estar En un área Mira Entonces También El hilabro es natural Ok, gracias Es natural Gracias Bueno Señores, gracias Por este aspecto Que viva el cirujano 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 Vamos a traer ¿Cuál fue el cirujano Que te operó a ti? Ay, mi queridísimo amigo Que lo amo y lo adoro Edgar Contreras Muchos besos para ti Mi doctor Estrella Ay, me encanté Bueno, voy a mencionar Tú me pones un pan A todas las mujeres Que se han operado A ver ¿Verdad? Paola Cristal Ay Tú me ayudas también Eh Vitalicio Pero también Claro Vitaly Claro Sigue Amelia Alcántara Sigue Emociona Isabel Isabel TV Yo soy naturalmente operada La mujeres de extremos Paola Cristal Todas las mujeres de extremos Se han hecho Ay, no, no todas Espera, pues dime ¿Cuáles se han hecho de extremos? Hechas de extremos Jenny Blanco Sigue Verónica Batista Sigue Eh Gaby de Sangles No, Gaby no Vamos a ver Gaby de los senos hechos Sí, Gaby de los senos hechos Gaby de Sangles Sí Y Johnny Estrella ¿Se operó? No, Johnny no está operada Ah Vamos a ver Johnny tiene bariátrica Sí Bariátrica Ella se hizo bariátrica Ah, bueno Bariátrica, ok ¿Qué más? ¿Qué más de las mujeres? Vamos a ver No tengas miedo Pero es que hay muchas ¿Y de Harry Ramírez se operó? No Harry no puede ¿Y Ale Macías se operó? No, ay, no Ellos son naturales Son orgánicos Son inorgánicos Ah, ok Son inorgánicos Son orgánicos ¿Quién? Mía Cepeda Hasta los dientes, mía Hasta los dientes Esa es tu amiga, mía ¿Quién? Mía es tu amiga y yo armada Señores No, no, no Él no Eso es natural ¿Y tú, Micilado? ¿Y Micilado? Se operó Deme una vueltecita Venga una altura Micilado, vamos a ver Micilado Natural Natural, ¿verdad? Ejercicio Eso es La Barbie humana, mi amor Está mortal Señores Gracias Vamos a ver Gracias a ustedes Por estar aquí Con este segmento Que es el segmento Alerta Naranja Con George Internacional Quiero decirle a ustedes En este programa Que el faraón Tiene un tema nuevo En salsa Vamos a ver Que los tiene ahí El señor director Vamos a ver Este tema Del faraón En salsa En George Internacional Que es el tema Que ustedes van a escuchar Adelante Señor director Con el faraón Cancán Sonando El faraón El faraón En salsa Que te amo Solo sé Inexplicable amor Que nació Suéltalo Señor director El faraón El faraón El faraón El faraón El faraón